Los elementos que se han encontrado, se han levantado unos secuestros también a través de policía científica, los equipos fiscales, así que todos los profesionales interviniendo, y así por todas las garantías que pedía la defensa también. Bien, doctor, mañana se va a hacer la audiencia, la fiscalía va a pedir los 15 días de defensa para paredes. Bueno, mañana se va a hacer la audiencia, por cierto, todavía no sabemos qué es lo de probabilidad, y bueno, mañana vamos a...